Siento que tu ciencia me mata y me mata Tus besos, tus caricias me hacen mucha gente Seguí por recordando los momentos que pasaron De un lado y de un lado y de una hoja de papel De una soledad, un mes que no puedo esconder Y el tiempo que me espera y no comprendo yo por qué Los recuerdos no se borran, no se borran yo de mí Te recuerdo Te recuerdo cuando caminábamos los dos Te recuerdo Te recuerdo cuando en la luna te traje amor Te recuerdo Te recuerdo Los momentos de tu emoción Te recuerdo Te recuerdo La luz Recuerdo los momentos que éramos tan feliz La vida sin ti no tiene sentido Recuerdo tu amor No entiendo la razón Por qué te fuiste de mi lado amor Mi corazón Encerrado en los recuerdos de amor Tengo temor Tengo muchas ganas de matarme Mi amor Sana este dolor por favor Amor, amor Te recuerdo 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 tus besos Tu boca Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Recuerdo tus labios Recuerdo tu piel Recuerdo tu aroma de dulce miel Recuerdo tu sonrisa Como la pálida brisa Que a mi me notiza Este sentimiento me analiza Que al mirar la luna Tú estás ahí Tú estás ahí Y en la nieve Tu nombre Escrito para mí Pero solo son recuerdos Que viven dentro de mí Quisiera reír Quisiera volver a ser feliz Como aquellos momentos Cuando estaba Recuerdo 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 cuando caminábamos Tú y yo Recuerdo Recuerdo cuando la luna Te traje amor Recuerdo Recuerdo los momentos De pura ilusión Recuerdo Recuerdo esta noche Que yo me llamo Sigo dando vueltas En mi cama Mis lágrimas mojando Mi almohada Sigo recordando Los momentos Que vivimos